¿Para ti hay feminismo nazi, feminismo diabólico en la iglesia de este tiempo? Lo hay, lo hay, totalmente. Nancy Sánchez es feminista. Hay muchos mensajes que pueden ser mal interpretados. Cuando tú te pones en un altar y tú empiezas a decir que el que te dejó, que los judas se te van a ahorcar solos, que la mujer, Dios te hizo cabecino cola. Laura Cárdenas es feminista para ti. ¿Para ti hay un mensaje a las mujeres para que se sientan tan autosuficientes que entiendan que no dependen de un hombre como el diseño original de Dios? En vez de usted siendo un viento, lo que está haciendo es un mal. Y no necesita... Yesenia Tén es feminista. La pastora Yesenia Tén para ti es feminista. Picante pero edificante del show, el show más picante pero edificante del planeta hoy. Los cristianos no usamos droga. Ay, no. Claro que no. Los cristianos somos gente que nos apartamos de esa vida. Oíste. Oíste. No, pero yo me estoy riendo. ¿Por qué estamos en la risa? Estamos comisando el video. Me dio risa. Ajá. Señores, esto es picante pero edificante. Hoy tenemos una invitada súper especial directamente desde la NASA. Ella es abogada. Ella tiene mucho conocimiento de las leyes, las políticas, la vida, los planetas y las galaxias. Y hoy va a estar compartiendo con nosotros un tema muy importante. Yo quiero hacerle un par de preguntas picantes. Pero edificantes. Sobre un... Con Feli Aquinos. Wow. Hay que hablar mucho por Eli, ¿eh? Eli, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo estoy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Bueno, bueno. Dios mío. En esta noche, Eli, queremos hablar sobre un tema que, verdad, nos está impactando socialmente a todos. Que es el feminismo. ¿Me entiendes? El feminismo. Yo siento que, de cierta forma, el feminismo está como impactando en las iglesias. Está como entrando sutilmente a las iglesias. ¿Qué tú? ¿Tú estás de acuerdo con eso o tú estás de acuerdo con eso? ¿Qué te digo? Lo primero es que hay que hacer como que un recuento de manera rápida, grosso modo, de qué es el feminismo, de cómo nace. ¿Qué es el feminismo? ¿Tú crees que eres lectora de ese mundo? ¿Tú eres feminista? ¿Tú eras feminista? Yo era feminista. Exacto. Bueno, el feminismo nace en el siglo XVIII, específicamente en el Renacimiento. Ajá, el Renacimiento. En los renacentistas. Claro. Que era un movimiento ideológico. Ahí nació el ateísmo, nacieron muchos movimientos. Exacto. Era un movimiento ideológico que buscaba muchas cosas. Perdón, aclaro, el ateísmo que conocemos hoy en día, el ateísmo de Hopkins, el ateísmo de Marx, ese ateísmo, pero no el ateísmo. Se llama exactamente Renacimiento porque en ese momento fue como que la humanidad empezó a cuestionarse muchas cosas. Sí. Y entre esas cosas que se cuestionaba era la posición de la mujer en la sociedad. Sí. Entonces nace el feminismo como un movimiento ideológico. Sí. Y justo ahí entonces en Francia se produce lo que es la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, donde nacen los derechos del hombre y el ciudadano. Sí. ¿Qué pasa? Hay una señora de apellido… Háblase aquí, Edith. Háblase aquí. Hay una señora… La otra vez me dio mucha batalla. Edith, a tu audio. Gracias. Perdón. Ok. Hay una señora llamada Guguá, algo así. Simón Guguá, algo así. Y ella dice como por qué a esta declaración se le llama la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano si hay mujeres. Entonces ella crea lo que se llama la Declaración de los Derechos de las Mujeres y las Ciudadanas. Entonces ahí empieza una revuelca que pasa luego al segundo nivel del feminismo que es el sufragismo. El sufragismo. Que es donde, yo sé que muchos de ustedes han visto esa película, Las Sufragistas, que ellas básicamente lo que buscaban era que las mujeres pudiesen tener el derecho a votar. Ok. Entonces ya ahí el feminismo no es solamente un movimiento de carácter ideológico, cuando hablamos de ideología solamente como una corriente de pensamiento, sino que llega a ser algo más práctico. Ya se vuelve a la acción, empiezan a hacer oleadas feministas en Londres, en Gran Bretaña, en New York, etc. para reivindicar ciertos derechos dentro de la sociedad de las y las mujeres. Ok. Pero ¿qué pasa? Viene una señora llamada Olimpa. Olimpa, se llama la doña. Olimpa de Bois y ella escribe un libro que lo tengo de hecho aquí. En lo que tú buscas el libro me gustaría. Ajá, ella escribe un libro que se llama No se nace mujer, se llega a serlo, que es el segundo sexo. Ya ahí la cosa se complica un poco. Esa diablura. Ya ahí la cosa se complica un poco porque en principio, y esto es bueno que aclarar, el feminismo no era malo. Claro, claro. O no estaba malintencionado porque lo que buscaba era darle ciertos derechos a las mujeres dentro de la sociedad. Claro. Pero ya en esta segunda ola del feminismo entonces se dividen en dos corrientes. Es la que busca que las mujeres puedan gozar de ciertos derechos y deberes en la sociedad y la otra que busca cambiar de plano el sistema. Que de ahí es que nacen las corrientes feminazis que hoy tenemos. Feminazis. Que es la supremacía de la mujer, que la mujer es única, que el hombre es algo más. Sí, por ahí se va la cosa. O sea, que la mujer es superior a los hombres. Sí. Ese es el feminazis. Sí, y que mujer no se nace, sino se llega a serlo. Y ahí entonces empiezan a involucrar a los LGBT, etc. Porque ya tú, si te consideras mujer, tú puedes entrar dentro del feminismo. ¿Tú crees que Jesús era machista? No. ¿Y tú crees que la Biblia en alguna parte es machista? En algún momento se pudiese decir que la Biblia no es que sea machista, sino que en el contexto donde fue escrita, esas eran las condiciones sociales de la época. Porque recuerda que en el tiempo que vivió Jesús, que vivieron los apóstoles, tenían circunstancias distintas a las que tenemos hoy en día. Exactamente. Y por eso mucha gente dice que la Biblia es machista. No es que sea machista, es que esas eran las reglas y las normas de convivencia de esa época. Realmente. Entonces, ¿de dónde viene la idea de que los cristianos somos machistas? Yo tengo una... Yo he investigado el tema también. Tengo cara de loco, pero loco no soy. ¿Me entiendes? Sucede que en la Edad Media, que fue la época anterior al Renacimiento, el principal pensador de la Edad Media, que se dice que la Edad Media fue el periodo de tiempo que atrasó a la humanidad, literalmente, ya que la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, tenía un reguero de dogmas. Ya hoy en día, gracias a Dios, no los tiene. Y es una Iglesia muy potable. Y manipuló muchas cosas, escondió otras. Eso lo dijo ella. Amén. Gloria a Dios para nuestros seguidores católicos, que los amamos también. No, pero o sea, fue algo que pasó. Gracias por su apoyo siempre, la plataforma también. Pero en ese tiempo, la Iglesia Católica le hizo un daño a la humanidad, que va a ser irreparable porque nos atrasó en el tiempo. El asunto fue que el principal pensador de esa época fue un señor llamado Santo Tomás de Aquino. Lamentablemente, tuvo su apellido. Lamentablemente, ese tigre tuvo mi apellido también, ¿verdad? Y Santo Tomás de Aquino se dedicó a cristianizar los pensamientos de Aristóteles. ¿Y qué pensaba Aristóteles? Aristóteles decía que la mujer era un ser inferior al hombre porque tenía menos capacidad que el hombre para razonar. Aristóteles era racionalista. Guau, se están yendo los jóvenes porque le estamos hablando de cosas... ¡Ay, no, no se vayan! Güey, güey, no, 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 no vaya a haber pornografía. Ven, 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 quédate aquí. No vaya a panesfria a ver ser homosexuales. Ven, quédate aquí, espérate, espérate, tranquilo, que ahora viene lo picante ahora. Entonces, de ahí se creó una cultura de pensamiento de que los cristianos somos machistas. ¿Y qué, 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 el machismo? Y muchos cristianos también se apegaron a esos pensamientos aristotélicos. Y la Iglesia Católica todavía mantiene muchas de esas posturas machistas, porque yo nunca he visto una mamá. Hay un papa, pero ¿y la mamá? Y la sacerdotisa. ¿Por qué no es la sacerdotisa? Yo he visto, ellos lo han explicado, de que no es que no hay, sino como que tienen otras funciones. Pero, sí, pero son funciones, no son funciones como de liderazgo. ¿Por qué la mujer no puede ejercer liderazgo? Aparte de que es otra forma de servicio también. ¿Me entiendes? Entonces, venimos al siglo XXI, la Iglesia de este tiempo. Sí. ¿Para ti hay feminismo nazi, feminismo diabólico en la Iglesia de este tiempo? Lo hay, lo hay, totalmente, sí. Es que en la Iglesia hay trigo y cizaña, o sea, se da el caso de que haya. Mencióname una feminita cristiana. Mencióname una feminita cristiana. Ellos saben, ellos lo van a poner ahora en los comentarios. Pero, o sea, mira, si tú me dices, mencióname una feminista cristiana, yo no lo puedo hacer, porque es que ninguna, hasta donde conozco, ha salido diciendo, yo soy feminista. Ahora bien. ¿Densy Sánchez es feminista, Densy Sánchez? No, no, Densy no es feminista. Densy, Densy es bacana, pero no es feminista. Densy es bacana, ella es bien. Ella es bien. Wanda Rolón es feminista. No sé quién es. No sé quién es. ¿Qué pasa? ¿Pero tú quieres que te...? No sé quién es ese señor. ¿Tú no sabes quién es Wanda Rolón? Una predicadora fina puertorriqueña. No, Wanda no la conozco. No, está bien. Es importante que tú conoces a Jesús, realmente. Claro. Pero Lucí Cosme tú la conoces. Sí. Ah, que te arrancamos la cabeza de ella. Lucí Cosme, ¿es feminista para ti? No la considero feminista. No, no la considero feminista. Laura Cárdenas, ¿es feminista para ti? No, jamás. ¿Qué opinión te merece Laura Cárdenas? No, ella no es feminista. Ella es una mujer que trabaja con mujeres en un ministerio de restitución y de ayuda a las mujeres, pero eso no la hace feminista. Claro que no. Porque es que feminista no es quien trabaja con mujeres, sino es el tipo de mensaje que tú llevas. Exacto. Entonces, ahí sí. Por eso te digo que yo no puedo decir que fulana y fulana son feministas porque ellas no lo han dicho. Ahora bien, hay cierto tipo de mensajes que están dando las iglesias que son de tipo feminista. Y no necesitan... Yesenia Tén es feminista. La pastora Yesenia Tén para ti es feminista. Ella tiene mensajes feministas, sí. ¿Tú crees? Sí. ¿Pero tú crees que es su intencional o...? No sé, porque debería estar en su cabeza para saber y conocer sus intenciones. Pero hay mensajes de ella que quizá no es la intención, pero se pueden tornar feministas. Porque es que hay una... ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál? ¿Qué idea tú dices tú? Bueno, cuando tú empiezas con mensajes de que reposicionas de mujer, que Dios te hizo cabecino, cora... Yo respeto mucho el feminista de la pastora Yesenia. Yo también. O sea, lo que ella ha hecho es impresionante. Pero tenemos la libertad de ser un poquito críticos de forma positiva. Por eso yo digo, o sea, no es que ella lo haya hecho con la intención, no. Porque tus intenciones pueden ser buenas, pero el mensaje puede ser manipulado y puede ser interpretado. Al final, lo que tú dices es la gente que le da la interpretación. Entonces, hay muchos mensajes que pueden ser mal interpretados. Cuando tú te pones en un altar y tú empiezas a decir que el que te dejó, que los judas se te van a horcar solos, que la mujer, Dios te hizo cabecino, cora... Tú lo estás haciendo con la intención, yo sé, que es de ayudar a muchas mujeres. Pero esas mujeres van a salir de ahí con ese pensamiento de que, ay, Dios me hizo cabecino, cora... Y van a llegar a los hogares y van a creerse que ellas son las más y que no necesitan el hombre. Y hemos visto, de hecho, muchos ministerios de mujeres que se están levantando ellas solas y mujeres que estaban en ministerio con sus esposos, que se están separando para llevar su ministerio ellas solas, porque ellas se sienten autosuficientes. Entonces, cuando tú le das un mensaje a las mujeres para que se sientan tan autosuficientes que entiendan que no dependen de un hombre, como el diseño original de Dios, en vez de estar haciendo un bien, tú lo que estás haciendo es un mal. Y aunque tus intenciones sean buenas, la interpretación que le da el público son malas. Y la aplicación. Y esto para nadie es un secreto. Yo sé que ustedes saben a qué nos estamos refiriendo. Entonces, eso es lo que está pasando. Hay un mensaje de empoderamiento en las iglesias hacia la mujer que el enemigo lo está tomando y lo está malversando y lo está manipulando para dañar. Entonces, la mujer siempre tiene que estar por debajo del hombre en la iglesia. El diseño original de Dios, porque no es lo que yo diga, es lo que Dios diga. El diseño original de Dios, cuando creó al hombre y la mujer, lo dijo muy claro. Dijo que el hombre es el sacerdote y el cabeza de la familia, y que la mujer es su ayuda idónea. Con esto, no me estoy refiriendo a que en la iglesia el hombre tenga que tener primacía sobre la mujer. Porque recuerda que la misma Biblia que dice esto, también te dice que para los fines de salvación, no hay hombre, no hay mujer, no hay griego, no hay judío, no hay esclavo, no hay pobre. Delante de Dios todos somos iguales. Pero que esa igualdad no quita que hay roles específicos que debemos cumplir. Siempre y cuando esos roles se han respetado, tú puedes ser la pastora y tu esposo puede ser el copastor y no tiene nada de malo. Ahora, tú sabes que hay unos roles que tú tienes que respetar. Como dice una canción, hay niveles para todo en esta vida. Es cristiana esa canción. Que es una música cristiana. Es el tema de otro video, entonces seguimos. Mírame, pero tú tienes varios aretes en una oreja. ¿Pero por qué vuelve con eso? Espóngame tu otra oreja. Espóngame tu otra oreja. No, mira, yo vine a reivindicarme a tu canal. Te quitaste el arete de la nariz. Los seguidores me te dieron tanto lo que te quitaste el arete de la nariz. No, no, es para que no se pierda la gente. Qué dañe. Esos no son símbolos feministas. El anillo en ese dedo. No son símbolos feministas eso. De rebeldía. La revelación femenina. Va a ser grande, sale ese cuerpo. No, 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 te estoy preguntando. No, 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 yo no soy feminista. Yo era así. Yo era feminista en mi adolescencia. En tu adolescencia. ¿Qué te movió a ser feminista en tu adolescencia? Porque yo siempre, yo digo, la parte del derecho, digo que es una vocación. Entonces yo siempre entendía que los derechos de las personas debían ser respetados. Y yo entiendo que hay una realidad de la mujer en la sociedad. O sea, hay una realidad, que la mujer históricamente ha sido un objeto en muchos aspectos. Entonces yo veía eso y yo decía, oye, se necesitan voces que defiendan esto. Y por eso yo me hice feminista. Pero luego estudiando yo dije, bueno, este no es el feminismo real del que yo quería ser parte. Yo quería ser parte de un feminismo que buscaba que las mujeres puedan tener las mismas oportunidades salariales que los hombres. Acceso a la misma educación, etc. Pero ya, el feminismo que se está vendiendo hoy, el feminismo de salgan desnuda a la calle, súbanse la blusa, escupan a los policías. Porque su cuerpo, su decisión, y es una loquera. Es una loquera total. Como dice tu ídolo Ema. Es una loquera total. ¿Eh? Esa es la de Ema. Es más bacana, es más bacana. Hay muchas feministas cristianas, muchas, adentro de la iglesia y que están a favor de... Y que están haciendo activismo. Y que están haciendo, están a favor del aborto. No estamos hablando de la patrónia, porque no creo que la patrónia y escena tenga su fin. No, no, no. Por si acaso, ahorita viene a... Que conste, dijimos que ella no. Que su mensaje, ustedes, la sociedad, lo pueden malinterpretar así. Pero no es que esas son sus intenciones. Exactamente, exactamente. Pero sí, hay una realidad latente en las iglesias de hoy, en muchas jovencitas, que como yo, se hicieron feministas porque querían reivindicar a la mujer, pero no estudiaron tanto como yo. Y aún siguen manipuladas. Ahí están en marchas, haciendo proselitismo. Y tienen que tener cuidado, porque hoy el feminismo de hoy no es el que tú quieres que sea. Claro, claro, qué locura. Señores, esto es picante, pero edificante, muy edificante. Este contenido, espero que ustedes den like. Sí, denle like a este video, suscríbanse a este canal. No, es que yo no le dan like a esto. Yo le dan like a cuando tú traes dos gente que hace galletas y sexo. Esa palabrita droga, el editor. Ayúdame, que YouTube está peligroso. Dios les bendiga, mis amados. Dios les guarde poderosamente. Bendición. Bye. Bye. Adiós.